No lo vuelvas a decir, me va pesando más Oírte y entender, sin sentir ese dolor Mi cabeza va a estar Y dices que todo es un plan, que nada es cierto, no es real No les creáis, no sometáis, quieren ver el mundo arder No intentes justificar tu odio y con la edad Me niego a rescatar esa forma de humillar Mi cabeza va a estallar Dices que antes era mejor, que nada tiene que cambiar No lo sabéis, no lo entendéis, quieren ver el mundo arder No lo sabéis, no lo sabéis No lo sabéis, no lo sabéis No lo sabéis, no lo sabéis, no lo sabéis No lo sabéis 내일 No lo escucháis No lo sabéis, no lo sabéis No lo sabéis, no lo sabéis Renunciar al control De las modas que nos hacen monos de feria Recordar quiénes somos Entre tantas mentiras que no respetan nuestra integridad Baila conmigo hasta que sea delito Es la poca mollera quien domina la situación Canta conmigo contra el fuego enemigo Su justicia no ampara mi lógica de la vida Siempre hay tiempo para cambios internos Arriba los puños a mí nadie me gobierna Persisten, resisten los fantasmas del pasado Odiando colores de la bandera que adoran Baila conmigo hasta que sea delito Baila conmigo hasta que sea delito Baila conmigo contra el fuego enemigo Baila conmigo hasta que sea delito Canta conmigo hasta que sea que salva Canta conmigo hasta que sea de florex Canta conmigo hasta que sea delito Baila conmigo hasta que sea de la mayoría Miro demasiado atrás recordando mi actuación No supe ver quién puede ser Ya no sé interpretar el lenguaje no verbal Soy capata de mi pulor Hey, vivo en cada mena Hey, yo no sé quién quiero ser Tengo hora de perdedora Cierro puertas por abrir Quiero salir, no puedo más Un demonio crece en mí Que no logro dominar Dejo llevar mi mente atrás Hey, vivo en cada mena Hey, yo no sé quién quiero ser 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 Vivo en cada mena Hey, yo no sé quién quiero ser Hey, yo no sé quién quiero ser Hey, yo no sé quién quiero ser Tengo tanto en qué pensar Y siempre lo mismo Hay dos caras en mí, mi instinto me decía que lo ocultara Al final me cansé de fingir por necesidad Busco la salvación en este infierno sin razón, en este infierno sin razón Siento la presión llevar, ellos esperan algo más Lo intenté pero fallé, escondida atrás de mí No me queda otra opción, lucharé hasta ver caer Esas murallas que separan ficción de realidad Busco la salvación en este infierno sin razón y sin escrúpulos La partida obliga a ser quien pide más Es un juego de roles absurdos Yo te absurde hasta que no puedes respirar Decidir con claridad Yo ya me cansé de asentir Y aparentar Yo no daré ni un paso atrás El livrador El jefe La noche sigue rara Me veo sola entre la multitud Tragedias griegas de teatro Que me avergüenzan y encarcelan ¿Dónde coño está la gracia? No hay esquilo ni sentencia Siento que quiero despegar Que no haya gravedad que me detenga Dejarlo todo a la pan Sin la impresión de que me falta el aire Mi copa sigue llena Busco en el fondo las palabras Que me describan con más gracia Y solo encuentro noches largas Una resaca que me mata No hay justicia que me salve Siento que quiero despegar Que no haya gravedad que me detenga Dejarlo todo a la pan Sin la impresión de que me falta el aire Siento que quiero despegar Que no haya gravedad que me detenga Que no haya gravedad que me detenga Dejarlo todo a la pan Sin la impresión de que me falta el aire Que no haya gravedad que me detenga Me señalan sin piedad Quiero dejarme llevar Sin temor a que vendrá Dejar de silenciar mis gritos La noche es larga Que no haya gravedad Que no haya gravedad Quiero sentir esa realidad A los que labran Yo nunca escuché Todo el mundo a mis manos Caigo por los precipicios de mi mente Jamás acabará este vuelo Caída libre Caída libre sin final No lo puedo evitar Un día más Quiero despertar La noche es larga La noche es larga Que no haya gravedad Que no haya gravedad Quiero sentir esa realidad A los que labran Yo nunca escuché Todo el mundo a mis manos Yo nunca escuché La noche es larga, que vemos la soledad Quiero sentir esa realidad A los que ladran, yo nunca escuché Todo el mundo a mis manos No sé si haré lo que esperan de mí A cada paso que doy tiemblo de terror Hay mil razones para abandonar Pero hoy me apetece sentir Me apetece sentir Voy de frente inconsciente Cruzo las líneas del pecado Hay un poder que me ilumina Es libertad y adrenalina Seré quien baile sin sentido Para mi ritmo por perdido Se desencargan las palabras Serán las ganas Más, más habrá No hay vergüenza No hay vergüenza que me atrape Euforia suelta y desmedida Hoy mandarán mis irreales No habrá quien pare mi camino Estoy lejos del rebaño Estoy lejos del rebaño No hay pastor que me domine Justa será la sentencia Si me mandan Si me mandan al mismo infierno Seré quien baile sin sentido Daré mi ritmo por perdido Se desencargan las palabras Será la danza más matada No hay vergüenza Seré quien baile sin sentido Daré mi ritmo por pedido Se desencajan las palabras Serán la danza más matada Eres la trampa que no supe evitar en el suelo Eres alcohol en la herida, la mentira, el deseo Mi meta en el horizonte Que a cada paso se aleja La paradoja de Fermi, mi mitad incompleta No puedo distinguir Si es bueno para mí Tenerte tan presente Cuando todo se derrumba yo Todo se derrumba yo Y yo te echo tanto de menos Oh, te echo tanto de menos Oh, te echo tanto de menos Maldito el día y la hora Llevamos años cayendo sin llegar nunca al suelo Tú siempre tan poderosa Poderosa Capaz de todo de golpe y de pasar a otra cosa No sé si debo olvidarte o intentarlo de nuevo Las horas muertas se vuelven frías como un invierno No sé si debo olvidarte o arrodillarme de nuevo De nuevo Cuando todo se derrumba yo Todo se derrumba yo Todo se derrumba yo Todo se derrumba yo Te sigo echando de menos Te sigo echando de menos Te sigo echando de menos Te echo de menos Te sigo echando de menos Me cuesta tanto recordar Morir en sueños raros La vida sigue siempre Entre sus brazos igual que una flor Dejadme que teme al frío Escuchar Sufrir mi alma rota Es como reír Al propio infierno No me des la mano Por favor Aún no estoy lista Para abandonar este jardín De almas preciosas No fluido más que un momento Para tocarte la piel Llevarme ese sentimiento A mi propia realidad Contigo Contigo Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh Ral No habrá más soluciones que las de perder Entre tantas acciones, sin saber qué hacer El placer de esconderse entre las palabras Que siempre te dan las mismas razones Una sola, ella sabe el porqué De tus lágrimas rotas por lo que no fue ayer Hoy hay solo un camino que recorrer Cada paso cuenta sin mirar atrás Luna rota, ella sabe el porqué De tus llantos a solas por no ser Que siempre quisiera ser De tus llantos a solas por lo que no fue ayer De tus llantos a solas por lo que no fue ayer